Me pasa algo más interesante que lo que está pasando en el cine. Eso me va para otra mesa, que también es muy interesante, porque yo un poco a veces creo en eso, sin embargo es un dos romanzos muy distintos y creo que no hay que compararlo. Pero es verdad que pasa muchas cosas muy interesantes en las series y, como decía, en las series locales. Y toda esta gente que está aquí en la mesa, hizo películas, hizo guiones de películas, tienen un presente, digamos, como director de cinematográfico muy interesante, pero también como realizadores de series y los productos que ellos hicieron, que son muy recientes, algunos todavía se puede ver hoy mismo, se está emitiendo en la televisión abierta, están ahí para ver, son muy nuevos y uno de ellos, el de Lucía, en el caso, el Cromo, fue seleccionado para el Festival de Cine de Toronto. Y ahí es cuando se nos prendió el Alan París y se dice, bueno, algo está pasando con las series, y muchas veces lo que se ha interesado son parte de un festival de cine. Hagamos también parte de este Festival de Cine, hagamos una mesa sobre series, y hablemos no solo de las series que nos gustan, las series que vemos, sino cómo hacemos series, la diferencia entre hacer una película y hacer una serie, el tiempo que uno le puede llevar, cómo es el proceso creativo, se dice mucho que es el proceso creativo. Pero bueno, más allá de eso, creo que no hay que presentarlo, pero me voy a presentar, empiezo por allá, por las damas. Ana Peterbach hizo una película genial, que se llama Todos tenemos un plan, aquella de Viva Muerta, que nacieron en dos papeles, que si no la vieron, júquenla y véanla. Ella hizo junto a Fernando Spina, que está aquí a mi lado, hicieron la adaptación de Los Siete Locos, de la novela de Roberto Arns, se animaron a hacer esa locura, no sé cómo hicieron, les salió muy bien, y se vio hace muy poco en la televisión pública. Lucía Cuenzo, bueno, es directora de XPC, y que recientemente hizo la serie Cromo, guionada por Sergio Vicio, también cineasta, novelista, guionista. Estoy saqueándome cosas, porque Lucía también es escritora, hizo un montón de novelas. Fernando no dice ninguna película de Fernando, de la cual soy muy fan, Adiós, Querida Luna, La Sonámbula, de hecho, hizo una serie hace mucho tiempo. ¿Cuándo la vas a dar la serie? ¿Cuándo vuelve al festival? Hice una serie que se llama Baja Mar, es como antes que nadie, es como la Twin Peaks Argentina, más o menos. Una serie que hace 20 años se la hizo. Y Gabriel Medina, para mí, uno de mis directores preferidos, no te pongas a grado, hizo La Araña Vampiro y Los Paranáicos. Dos películas excelentes también, que pasearon por festivales. Y recientemente hizo una serie muy buena, que se llama Buenos Aires, bajo el cielo de orión, que está para ver en la web de la película. Ustedes saben que todo se encuentra, todo se puede ver. Así que, bueno, hablaremos un poco de todo eso. que quisiera empezar a hablar sin más o menos.